Sopla Señor te lo pido, quédate esta noche en mi alma pues solo tu amor y abrigo me dará consuelo y calma Sopla Señor sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla Sopla Señor en tu grandeza, sopla hazme fiel en mi pobreza, sopla En aquel tiempo dijo Jesús Hay de ustedes fariseos que separan para Dios la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres pero no hacen caso de la justicia y el amor de Dios esto es lo que se debe hacer sin dejar de hacer lo otro Hay de ustedes fariseos que desean los asientos de honor en las sinagogas y ser saludados con todo respeto en la calle Hay de ustedes que son como esas tumbas ocultas a la vista que la gente pisotea sin darse cuenta Uno de los maestros de la ley le contestó entonces Maestro, al decir esto no ofendes también a nosotros Pero Jesús dijo Hay también de ustedes maestros de la ley que cargan a los demás con cargas insoportables y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas Bueno, hoy hacemos referencia al Evangelio de San Lucas del capítulo 11 al 42 al 46 donde están llenos de los hay de Jesús para con los fariseos donde a Jesús le duele las actitudes farisaicas del Evangelio que es casi prácticamente la cosa que más se lamenta a lo largo de todo el Evangelio El fariseo es aquel que usa la máscara para decir lo que no hace lo cual nos pasa bastante seguido porque cuando nosotros le demandamos a los demás que no hagan aquello nos cuesta a nosotros moverla con la punta del dedo Muchas veces lo hacemos porque no la movemos Por lo tanto para nosotros esto es una actitud fundamental que la ley de Dios es el amor y el amor hasta el extremo el signo es la entrega total Esto implica la entrega total del corazón que es el espíritu de las bienaventuranzas, de la pobreza que implica la disponibilidad tenga lo que tenga, tenga mucho lo que tenga que tener es el corazón disponible Jesús se dispuso a entregarse por entero y la radicalidad del vida cristiana es la disponibilidad y la entrega por total Por lo tanto las apariencias sociales, culturales, religiosas, de poder digamos que casi casi podríamos hacer una descripción de lo que nos pasa hoy en la sociedad argentina y estaría incluido pero no es para acusar sino para que nosotros pudiéramos decir quiero cambiar un modo de ser un modo de vivir un modo de creer un modo de amar que sea distinto que Jesús nos enseñe algo diferente y que lindo es poder pensar que en ese modo de amar y de servir soy libre porque en el fondo lo que se juega es la libertad del hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!